y tus oídos. Radio cuarenta y cinco sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market. Para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta ventas arroba punto market punto CL y agencia de seguros Anders, corredor de seguros Liberty, Río y Mafre, Bilbao nueve treinta B, local uno, fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez, Coyhaique, presentan noticias cuarenta y cinco, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, llueve intensamente sobre la ciudad de Coyhaique, las calles se anegaron en media hora, ha sido una lluvia, pero furia, furia, furia en la capital regional. Bien, vamos de inmediato a las noticias, un hecho anoche, alertó por supuesto a todos los habitantes de Puerto Aysén y de la región en general, ya que un conocido chofer de la línea de Puerto Aysén fue asesinado al interior de su vehículo, esto ocurrió cerca del puente de presidente Ibáñez, en la ciudad de Porteña, cuatro proyectiles, tenía el cuerpo de Manuel Arturo Mañao Leiva, de treinta y ocho años, la víctima de este hecho de sangre, el fiscal subrogante Eduardo Escárate, nos envió por supuesto toda la información que hay hasta el momento respecto a este lamentable hecho ocurrido en la ciudad de Puerto Aysén, ya que pasamos de inmediato, a escuchar. Permítame un poquito. Se me ha olvidado, se me ha olvidado el video, no me voy a preguntarle. Ya, vamos, vamos, mejor, vamos a ordenarnos, aquí si tenés. Ayer, a las 22.30 horas aproximadamente, un testigo procedió a hacer un llamado a la CENCO, en relación a unos disparos que había sentido calle Tindovera con Costanera, de la comuna de Puerto Aysén, al llegar al lugar, funcionarios de caballeros se pudieron percar que se encontraba un vehículo marca Hyundai, patente GGG RD 91. Bueno, algún problema tenemos con la cuña, ya la vamos a recuperar para dar la íntegra, pero vamos a seguir con temas policiales, porque acá en Coyhaique también hubo hechos de connotación pública, que el comisario de carabineros, el mayor Alejandro Morgenstern, nos va a detallar, entre ellas, el robo de neumáticos desde la tienda Sodimac, y otro hecho que también se produjo en horas de esta madrugada. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el comisario de Coyhaique. El día de hoy, a las tres de la madrugada, se detuvo a una persona, adulto mayor, atendido que, momentos antes, bueno, el personal de patrullaje preventivo efectuaba rondas por las inmediaciones de la avenida Ogana de esta comuna, pudiendo percatarse que dos sujetos se encontraban sustrayendo neumáticos desde el área de recepción del establecimiento Sodimac, ocupado en la mencionada avenida, los cuales especies que estaban acopiadas en un área determinada, para lo cual uno de ellos había ingresado previamente y desde el interior poseedor de la reja se los entregaba al otro, quien a su vez los iba guardando al interior de un vehículo. Al momento de percatarse de la presencia policial, ambos se dan a la fuga, logrando darle alcance a uno de ellos, mayor de 18 años, y además lográndose recuperar la cantidad de 10 neumáticos Aro 13, marca Hankook, avaluados en una cantidad que bordea los 450 mil pesos. El Ministerio Público incluyó la concurrencia de la SIP y la OCAR, y el detenido va a ser presentado a control de detención. Bien, pues ese fue el hecho por el robo de neumáticos de la tienda Sodimac, pero también hubo decomiso de alcohol que se comercializaba clandestinamente por parte de algunos choferes pertenecientes a una central de radio taxis. Al respecto también los antecedentes los entregó el comisario de Coyeque. El día de hoy a las 6.40 de la mañana, personal de la sección de intervención policial, finalizó dos procedimientos policiales que guardan relación con decomisos de alcohol de acá de la comuna de Coyeque. Lugares en donde en ambos, independientemente, se está expendiendo alcohol sin contar con la patente municipal, lo cual los califica como la categoría de clandestinos. El decomiso haciendo una cantidad de 22 botellas de vodka, de pisco, ron, fernet, whisky, cerveza, patas, vino en caja y en botella. Se cursó la infracción a cada local respectivo, el decomiso remitido a la bodega municipal y la denuncia por la infracción a la ley de alcoholes. Bien, pues ahí teníamos estos hechos ocurridos en Coyeque y ahora sí hemos bajado como corresponde la lluvia. No, no hay que echarle la culpa al clima. La nota relacionada con el homicidio de este chofer de un hombre bastante conocido en Puerto Aysén, Manuel Arturo Mañao Leiva, quien fue asesinado anoche en un hecho que está siendo investigado. Ahora sí escucharemos al abogado Eduardo Escárate, fiscal subrogante de Puerto Aysén. Así es, el día de ayer, a las 22.30 ahora aproximadamente, un testigo llamaba Lassenco en relación a un par que había sentido en calle Chinovera con Costanera de la comuna de Puerto Aysén. Al llegar a lugares funcionarios de carabineros, se pudieron percatar que se encontraba un vehículo marca Hyundai, patente GGRD91, el cual se encontraba estacionado con las luces prendidas, el cual se percataron que había una persona al interior, el cual se encontraba sin vida. Producto de aquello, se está trabajando con la brigada de homicidio y la clínica para los efectos de determinar cuál fue el móvil de hecho. Y la víctima se trata del señor Manuel Arturo Mañao Leiva, el cual tiene 38 años de edad y él trabaja para los colectivos Marchand. Se está trabajando en el, se trabajó ayer hasta como las 4 de la mañana en el sitio del suceso, para poder determinar la causa de muerte. Este señor, el cual tenía cuatro proyectiles balísticos, tenía un orificio en la región occipital derecha, un orificio bajo el orificio de la oreja izquierda, y también un, una entrada de un proyectil en el muslo cara interior de la pierna derecha. Esos son los antecedentes que se tienen hasta el minuto, y este proyectil o el arma utilizada es un proyectil de nueve milímetros. Se está trabajando con la policía de investigación, en este caso con la brigada de homicidio, ayer se hizo el estudio externo del cuerpo. Hay unos sospechosos en el cual se están trabajando, se están solicitando las cámaras de, tengo entendido que por el polideportivo hay unas cámaras, y también unas cámaras de la municipalidad que dan hacia, que están ubicadas en la ribera norte, que dan hacia la ribera sur, y también se están entrevistando a un testigo presencial de los hechos, el cual dio cuenta que al parecer se trataban de dos personas. Y además de eso, hoy día en la mañana se va a periciar porque en el transcurso de la madrugada, y hay muy poca visibilidad en el lugar, no se pudo trabajar en hacer la pericia al interior del vehículo, por lo tanto, hoy día en la mañana, la gente de la brigada de homicidio va a trabajar haciendo pericias al interior del automóvil, a ver si es que encontramos alguna evidencia, para poder dar con el paradero de las personas que cometieron este hecho de sangre. Bien, pues ahí teníamos el completo informe del abogado asistente del fiscal Eduardo Descárate, dando cuenta de este homicidio, cuatro balazos entonces recibió Arturo Mañao Leiva, de treinta y ocho años, uno al menos de ellos en la cabeza, lo que finalmente le costó la vida. Un hombre muy conocido en la ciudad de Porto Aysén, había trabajado también en dos empresas de buses, tanto en Suray como en Ali, según nos han reportado desde la vecina ciudad porteña, y hoy durante la tarde se va a realizar, por supuesto, todo lo concerniente a la labor investigativa por parte de que tomó este caso. Vamos ahora hasta Chile, chico, donde se está potenciando el programa vínculos que favorece a personas de la tercera edad. Andrea Cabero es la responsable de esta iniciativa que se desarrolla al alero del municipio de la ciudad del sol, y esto nos contó en torno a un reciente hito que se gestó en la ciudad de Chile, chico. Es un programa que, por lo que ellos dicen, les ha servido mucho. A Monitora me encanta trabajar, me gusta saber el poder apoyarlos en las actividades, el poder impulsarlos a que ellos pueden hacer muchas cosas. En realidad, ellos no tienen que sentirse que ya no pueden, sino que ellos están en una etapa, si bien ya es una edad más avanzada, que para algunas personas es un limitante, para ellos hay que enseñarles y apoyarlos en decirles que no, que ellos sí pueden hacer cosas, que pueden lograr grandes cosas, como lo tenemos el ejemplo de la señora Ernestina en el programa, la señora María Hermosille, que es una de las usuarias de autoconsumo que ella ahora está en la construcción de un verdadero. Entonces, para mí, como monitore, me siento orgullosa de poder trabajar con ellos. Agradezco la oportunidad que se me dio. Bien, pues la propia Andrea Cabero, del programa Vínculos, se refirió también a los beneficios que evidentemente están detallados los hombres y mujeres que son favorecidos con esta experiencia. Agradezco a ellos el hecho de que las veces que yo voy me puedan abrir las puertas de su hogar, más allá de una relación de trabajo, es como una amistad. Con ellos he podido entablar un vínculo, como lo llamo el programa, y este programa duró dos años. Nosotros hoy día cerramos una etapa y vamos a empezar un nuevo año de trabajo con ellos y esperamos lograr con ellos grandes cosas. El programa Vínculos es un programa de acompañamiento que son visitas a los usuarios y en realidad tú tienes, como ellos están en un subsistema de seguridad y oportunidades, tú tienes la opción de que ellos puedan optar a otros beneficios. Puede ser habitabilidad, autoconsumo y otros proyectos que se presentan o otros fondos que se presentan a través del Ministerio para ellos y en realidad para los que se encuentran dentro de los tramos de seguridad y oportunidades. Y una de las favorecidas con el programa Vínculos, el E. Vínculos, Burgos, quiso también entregar su testimonio respecto a lo importante que ha significado para su vida esta experiencia. Ay, a mí me parece muy bien, un muy buen programa y voy a seguir, si Dios quiere, voy a seguir en el programa. Me encanta porque son muy buenas para conversar y para todos. Conversamos, tomamos un mate y todas las cuestiones, así que muy lindo programa. Que vayan a la casa a conversar un rato ya es un beneficio para uno porque uno se encuentra bien. De todas estas señoras las conozco y nunca vamos a su casa porque no hay tiempo. ¿Qué tiene que hacer esto? Le estaba conversando a mi amiga acá, que antes nosotros salíamos a conversar con la gente a las casas a tomar mate y ahora el tiempo no alcanza, no sé qué pasa. Están más cortos los días o hay más trabajo, no sé. La cosa es que no alcanza de salir un. Buena experiencia, sí, muy buena. Y desde Chile Chico, con este programa Vínculos, viajamos al extremo norte de la región hasta la isla de Melinca, donde estuvo por más de una semana el mamógrafo móvil realizando este examen, por supuesto, a mujeres tanto de la localidad de Melinca como de Repoyal. Carolina Álvarez, que es la tecnólogo médico a cargo de esta iniciativa, nos contó más detalles de lo que fue la atención allá en la isla. El examen como menos dura dentro de 20 minutos. Al ingresar los usuarios, yo las recibo, les hago una encuesta, les doy las indicaciones de acuerdo a las vestimentas que se tienen que quitar, y luego pasan a la sala del mamógrafo donde está la señorita tecnóloga, para luego ella se va a tomarle sus imágenes, que es básicamente un complemento, y luego, si necesita complemento, le toma sus imágenes adicionales. Al comienzo ellas entran bien tímidas, porque en realidad algunas señoras no saben a lo que van, pues nadie les explica. Después de que ellas salen bien formadas, todas sus explicaciones como corresponden, ellas salen contentas y muy agradecidas de la experiencia y a lo que van. Más o menos salen muy felices. Bueno, ella era Claudia Álvarez, la técnico imaginóloga que está a cargo, por supuesto, de la parte más operativa, de la relación más directa con las mujeres, y ahora sí vamos a escuchar a Carolina Álvarez, que es la tecnóloga médico que tuvo a cargo este operativo allá en Melinca. Fuimos con la lista de espera, que eran 13 pacientes, y de las 13 pacientes atendimos 9, que eran de lista de espera. Y en general, la semana completa estuvimos atendiendo y se atendieron un total de 90 usuarias. En todas las localidades en donde hemos ido, sobre todo en Melinca, mucho agradecimiento, porque ellas, para poder llegar y venir a tomarse la mamografía acá en Coyhaique, gasto de dinero, gasto de tiempo, y en ese sentido, mucho agradecimiento de parte de la señora y además de los mismos maridos que a veces nos pillaban en la calle y nos daban el agradecimiento de lo que se estaba realizando con este camión. Y una de las personas favorecidas con este operativo fue la locutora de la radio El Ciprés de las Huaytecas, Mónica Soto, que obviamente congénero la realización de este operativo médico. Un gran aporte para lo que es todo el tema de salud, especialmente para nosotras las mujeres, ya que en las Huaytecas, donde tenemos una geografía complicada en el tema de repente climático, y para esto fue una gran ayuda, porque normalmente siempre se va a hacer una mamografía y tenemos que salir a otro lugar, ya sea a la décima región como la décima primera, y aquí en la Comuna de la Huayteca se atendieron 90 mujeres, así que estuvo muy bueno este operativo, también agradecer al Servicio de Salud, agradecer a nuestro matrón que tenemos acá, a Rodrigo Roja, que él fue muy preocupado con sus mujeres también, así que todo bien, o sea, bueno. Bien, pues, y finalmente el alcalde de la Comuna de Huaytecas, Cristian Alvarado, también agradeció a nombre de todas las mujeres de la Comuna la presencia del mamógrafo móvil. Contento y agradecido por tener en la isla el mamógrafo y ecógrafo móvil, estuvo una semana acá cumpliendo con una necesidad que tienen las mujeres de la isla, así que me he agradecido al Servicio de Salud por eso, en el sentido de que ya nuestras mujeres de la Comuna no tienen que desplazarse con el costo que ello conlleva y además pagar una consulta, y lo otro es que las horas no son inmediatas, así que quedaron muy contentas las más de 90 mujeres que se atendieron en este mamógrafo móvil. Y lo otro también es rescatar este convenio que vamos a tener con el Servicio de Salud Reloncabí, porque los desplazamientos van a ser más rápidos, las muestras también de exámenes van a ser más fluidos, tenemos conectividad mucho más rápida. Bien, pues, ese era el alcalde de la Comuna de Huaytecas, Cristian Alvarado, agradeciendo el operativo del mamógrafo móvil, y nos vamos ahora de vuelta. Está ocurriendo acá en Comunicación, nos imaginamos en todas las ciudades donde existe comercio que expende productos del mar, una reunión de coordinación ya se efectuó con los dueños de las pescaderías para poder garantizar una compra segura a todos los consumidores, digo, durante Semana Santa. Elvi Bustamante, profesional de la Ceremi de Salud, nos entregó más detalles de un reciente encuentro con los dueños de las pescaderías. Nos reunimos con los dueños de las pescaderías que hay que para poder coordinar, cierto, todas las actividades que vamos a tener durante estas dos semanas, cierto, de plena fiscalización, actividades de prevención con lo que respecta a la marea roja. Ellos, cierto, se mostraron muy entusiasmados con respecto a que ellos, cierto, son los locales autorizados de que se les está dando el respaldo, de que nosotros estamos haciendo un llamado también a la comunidad de que consuma mariscos en locales establecidos, de que este año, por sobre todo, tenemos hasta el momento todo el día. Bien, y de esta situación, por supuesto que nos tiene que importar a todos, nos vamos ahora a la tramitación de un proyecto de ley que ha generado, por supuesto, controversia y quienes están a favor y otros en contra. Nos referimos a la iniciativa que ampliaría en cinco días hábiles más el periodo de vacaciones de las personas que trabajan en las regiones del extremo austral, especialmente Aysén, Magallanes y también la zona sur de la región de Los Lagos, en lo que es la provincia de Palena. El diputado demócata cristiano Miguel Ángel Calisto, de la región de Aysén, se refirió a su postura a favor de esta iniciativa. Aumenta de 20 a 20%. Los días de vacaciones, días hábiles, por supuesto, con la finalidad, por supuesto, de asegurar una mejor calidad de vida y fortalecer también la relación de los trabajadores con sus familias. Esta iniciativa, este proyecto, establece que los trabajadores que llevan más de un año tendrán un feriado anual de 20 días con remuneración íntegra, ciertamente. Y en el caso de los que presten servicio en las regiones australes, en este caso Aysén y Magallanes, nuestra región, este feriado anual se extenderá por 25 días hábiles. En lo personal, yo creo que esta es una buena noticia, es un buen proyecto lo que aprobamos en el Congreso, porque sabemos lo que significa también para los trabajadores ocupar sus vacaciones en regiones como la nuestra, a veces zonas extremas, con complejas condiciones climáticas, en fin, muchos tienen que además salir de la región para reunirse con su familia. Por lo tanto, creemos que el espíritu de este proyecto es muy importante. Estamos hablando de un proyecto que mejora la calidad de vida de la gente, en este caso los ayseninos, permite descansar y poder fortalecer las relaciones familiares. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-23-5010, Coyhaique. Y nos vamos a conocer lo que fue la fiscalización a los buses de transporte escolar realizada el día sábado por personal del Ministerio de Transportes y que contó con la participación de la Intendenta Yoconda Navarrete. Precisamente la primera autoridad regional se refirió a la importancia de esta acción ya tradicional que siempre se efectúa apenas comienza el año escolar. Primero que nada, tener la certeza de un trabajo coordinado, un trabajo en conjunto con los actores que participan en esta labor tan importante como es poder realizar el transporte de nuestros hijos, de nuestros niños en los sectores de colegio y la casa en un ambiente de seguridad. Lo decíamos, conversábamos con los transportistas, aquí lo que los afastos entregan es lo más preciado hacia el general que son nuestros hijos, al cuidado de terceros para transportarlos hasta el colegio. Y viceversa. Esta fiscalización de poder ver que cada uno está cumpliendo con la norma, con los requisitos de seguridad, con todos los estándares que pide la legalidad chilena hoy en día, es muy importante porque nuestra ciudadanía va a poder confiar en servicios de calidad donde sus hijos van a estar bien cuidados y van a poder tener las mismas condiciones que si fueran a lo mejor sus padres quienes los estuvieran transportando. Y también hay una labor fundamental que cumple no solo la fiscalización, sino que también en el respeto a los espacios que existen en los planteles educacionales para los jóvenes escolares por parte de carabineros. El general jefe de zona, Rodrigo Herrera Torres, se refirió precisamente al rol asignado a distintos carabineros que tendrán la misión de resguardar esa legalidad. Efectivamente ya la zona dispuso, la semana recién pasada va a haber un carabinero enlace con el establecimiento educacional. Para cada establecimiento educacional va a haber un carabinero que va a hacer enlace con la unidad policial. Por lo tanto, hacemos el llamado a los directores, ¿cierto? Nosotros vamos a enviar la nómina, el funcionario que está designado, para que a través de él nos informe de cualquier situación que sea necesaria intervenir desde el punto de vista de lo que le corresponde a carabineros. Y finalmente el presidente del gremio de los transportistas escolares, Juan Carlos Zubiabre, agradeció como siempre esta fiscalización y también instó a las autoridades a colaborar con algunas iniciativas que ellos tienen en marcha para poder mejorar el servicio que brindan. Más que nada contarle a la comunidad que todo lo que estamos haciendo es en beneficio a todos nuestros clientes y que tengan la seguridad de que nuestros furgones cumplen con todos los papeles, los requisitos, con cinturones. Ustedes saben, a los papás comunicarles que no nos discriminen los furgones en el año 2007 en abajo porque últimamente están buscando a todos que sean con cinturones. Lamentablemente tuvimos un proyecto donde queríamos implementar todos los furgones con cinturones y nos echaron abajo el proyecto. Ojalá que ahora con la señora Intendente tuvimos una reunión, podamos retomarlo y decirle que ojalá para que le demos mejor cumplimiento y un mejor servicio a cada papita. Bien, pues si seguimos con temas vinculados a los escolares, pero de esta inspección de buses nos vamos a Chile Chico, donde el Liceo Luis Rabanal Palma ha puesto la obtención del reconocimiento por excelencia académica que se le otorga desde el Ministerio de Educación. El director de ese plantel, Valco Durán, se refirió a la importancia de este reconocimiento. Es el Liceo Luis Rabanal Palma que ha puesto la obtención académica en los años 2019. Este es un gran logro del colegio que veníamos buscando hace rato y que creemos que es fruto de un trabajo de toda la comunidad escolar y fundamentalmente nuestros alumnos. El SNED, o también llamada la excelencia académica, es un componente que mide varias cosas. No solamente los resultados académicos, fundamentalmente SIMSE, que es un componente muy fuerte, sino que también mide el nivel organizacional, mide lo que es convivencia escolar y mide lo que es clima escolar. Y el propio Valco Durán, el director del Liceo Luis Rabanal Palma, se refirió también a otros objetivos cumplidos en materia académica por este plantel municipal. Nosotros, hay que decir que en los últimos tres años, hemos hecho un esfuerzo para ordenar nuestro colegio, darle mayor prestigio a nivel regional y obtener buenos resultados. Y creo que en todos estos parámetros hemos ido avanzando de a poco, en algunos casos bastante, como fue por ejemplo el SIMSE, que son buenos indicadores. Y hemos ido mejorando poco a poco y creo que eso es fruto, y el resultado del SNED o de la excelencia académica es fruto de ese trabajo. Así que, como colegio, estamos muy contentos. Bien, pues si nosotros hacemos llegar a todos los alumnos, cuerpo de profesores y funcionarios del Liceo Luis Rabanal Palma de Chile Chico, nuestras felicitaciones también por este reconocimiento. Y, junto con despedirnos, les recordamos que todos los días en este espacio de noticias usted nos puede acompañar a través de www.radio45.cl o bien hacerlo a través de Radio Paraíso en el 90.9 acá en Coyaque y de Radio Sol Austral en 97.7 en la ciudad de Chile y sus alrededores. De esta manera llegamos al término de nuestro espacio de noticias. Nos reencontramos a la tarde con Punto de Vista para quienes también se suman a ese espacio. Muchas gracias. Hasta mañana y hasta la tarde. Hemos presentado Noticias 45. En 1881, en plena Guerra del Pacífico, Chile firmó un tratado con la Argentina por medio del cual se fijó el límite binacional en la línea de altas cumbres y la divisoria continental de aguas.